Ahí detrás, al lado de la corona, están ellas, está Marisela del Salvador y Audris de la República Dominicana. Chicas, les voy a pedir ahora que, por favor, caminen por la pasarela hacia nuestros jueces para escuchar la gran decisión del público. Adelante, por favor, chicas. Les deseo toda la suerte del mundo. Osmel Sousa, el presidente del jurado, va a leer los resultados finales de la noche. Suerte. Adelante, Osmel. Bueno, Giselle, la candidata en segundo lugar suma más de 7 millones de votos. La primera obtuvo poco más de 10 millones de votos, que representa un 31% del total de votos recibidos. La reina de nuestra belleza latina, 2013, es... ¡Marisela! ¡Marisela! ¡Marisela del Salvador! Es nuestra belleza latina, 2013. Felicidades a ella. Audris, felicidades por ser primera finalista. Ahí van a coronar ahora mismo a nuestra nueva reina. coronada por Vanessa de Roide. Felicidades, mi amor. Quiero darle las gracias a nuestros jueces. Ahí le están dando las flores. ¡Qué abrazo, California! ¡Felicidades, mi vida! ¡Ven para acá! Ahí le están entregando las flores a nuestra nueva reina, que va a caminar por primera vez la pasarela. ¡Ven, Marisela, mi amor! ¡Por primera vez! ¡Camina esta pasarela!